En el marco del lanzamiento del plan Choque Seguridad 360 de la Policía a nivel nacional, el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de MAM, dio a conocer los delitos principales que busca contrarrestar esta estrategia. Este plan fue lanzado el día de ayer por nuestro director nacional, director general de la Policía Nacional, por parte también del señor ministro de Defensa y obviamente si fue lanzado a nivel nacional, nosotros acá también lo vamos a replicar. Y es muy importante porque vamos a atacar cuatro delitos especiales, delitos que nos han venido afectando aquí en nuestra jurisdicción del Distrito Especial y delitos que también afectan en la parte nacional, que es el delito del homicidio, el delito del hurto en todas sus modalidades, el delito de la extorsión y el delito del tráfico de estupefacientes. Lo vamos a atacar con intervenciones integrales y focalizadas en cada una de las comunas aquí en nuestro Distrito Especial, comunas que ya tenemos identificadas, donde se han venido presentando los diferentes hechos delictivos acá en nuestra jurisdicción. Asimismo dio a conocer los resultados operativos obtenidos durante la semana inmediatamente anterior, donde lograron incautar estupefacientes y recuperar elementos como celulares, motocicletas e incautar armas traumáticas. Que en el departamento en lo corrido de la semana anterior tuvimos 33 capturas por diferentes delitos y destacar 7 capturas por el delito de tráfico, porte de estupefacientes, 3 capturas por porte ilegal de armas de fuego, 2 capturas por el hurto a personas, tuvimos también una captura por el delito de concierto para delinquir, 3 capturas por daño en bien ajeno, 5 capturas por receptación, 3 capturas por violencia contra servidor público y 4 capturas por violencia intrafamiliar. Asimismo dentro de esas actividades operativas logramos incautar 6 armas traumáticas que están aquí en la mesa detrás mío, 22 armas blancas, 6 motocicletas recuperadas e incautadas, 96 gramos de marihuana, 42 gramos de cocaína y una muy buena cantidad de dosis de bazuco. Por último dio a conocer los dos nuevos carteles de los más buscados a nivel nacional, en los que se encuentran tres sujetos que delinquen en la región del Magdalena Medio. Quiero presentar dos volantes de los más buscados dentro de la estrategia de este plan choque. El día de ayer presentaron a nivel nacional, nuestro director, varios carteles de los más buscados, entre ellos por el delito de homicidio y por el delito de extorsión. Y aquí por el delito de extorsión, dentro del cartel de los más buscados a nivel nacional, tenemos un delincuente que delinque en nuestra jurisdicción, que es alias Messi Junior, que viene haciendo su actividad delictiva en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, Puerto Boyacá, dedicándose a actividades de extorsión y también siendo dinamizador de hechos de homicidio en esta jurisdicción. Y asimismo, quiero presentar dentro de los delitos de homicidio, a dos delincuentes que fueron seleccionados dentro del cartel de los más buscados a nivel nacional. Hay dos delincuentes que vienen realizando su actividad delictiva aquí en jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja, que son sujetos conocidos con el nombre de Mauricio Ávila Salamanca y otro sujeto conocido con el nombre de Iván Andrés Guerrero. Con esta estrategia, la policía busca mejorar la percepción de seguridad en el distrito.